Es Cultura Radio, Ritmo noventa y seis. Estamos de regreso aquí en Cultura Radio por Ritmo noventa y seis punto cinco. Es el momento de hacer la canción con inteligencia artificial. En el día de ayer lo prometimos y hoy vamos a crear una canción utilizando versículos de la Biblia. A ver cómo nos queda. Quiero que alguien me diga en qué género. Cumbia. Diablo. O una tecno cumbia, ¿no? Tecno cumbia. Como movilita. Como viri viri bamba y bamba. Ajá, como viri viri bamba. Viri viri bamba. Ok, voy a poner ahora y nos llaman al ocho cero nueve cinco tres uno noventa y seis cincuenta. Ve buscando tu versículo de la Biblia. Lo vamos a agregar a la lírica. Algo que aprendí creando canciones aquí con ustedes es que hay que poner un coro al inicio. Que se repita tres veces. Ok, muy bien. Entonces después de ahí tiramos la lírica. El verso y luego. Exacto. Vamos a empezar con el coro. Dime uno. Recuerda que es con versos de la Biblia. Ok, el coro también por ende, ¿verdad? Sí, lo vamos a repetir. Y si dame ese verso de la Biblia que va a ser el coro de nuestra canción. El coro es Mateo veintiséis veintiocho. Beban todos de ella porque esta es mi sangre. Está bien. Ajá. Es el coro o pongo, sigo, sigo. No, ya no va a partir. No, porque no estamos profanando la palabra ni nada. Hay mucho, mucho cántico con versículos somos. Hermano, nosotros estamos rulaes aquí. Agarra tu maleta, sataná. Juan Luis Guerra también hace su merenguito y no es con cosa mala. Ella no tiene pecado ni nada. Nosotros somos pecadores, confesos, Somaila, aquí. Aquí no. Agarra tu maleta de pecado y vete de aquí. Tengo miedo de ir a confesar. 8, 0, 9, 5, 3, 1, 96, 50. Empezamos con los versículos. Dímelo. Pero escribiste bien, amor. Sí, repetí algo ahí medio raro, pero lo voy a arreglar ahora. Buenas noches. Ok. Todo lo puedo en Cristo. Nada me faltará. Eso no es así que dice. Como ves, mi pastor. Nada me faltará. Búscalo bien, porque no creo que diga así. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece seguro. Exacto. ¿Quieres que lo ponga? No, no, no. Yo quiero este. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Isaías 48, 22. Esa es cuando tú aquí se escribes, que no puedes dormir a las 2 de la mañana. No hay descanso para los malos. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Isaías 48, 22. Continuemos. No me dejen los micrófonos, sigan rellenando. Buenas. Saludos. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Estamos bien. Te amo. Te amo, preciosa. Chicos, el versículo es de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en la vida. Espera, amor. Porque la pudo sobre los males. Espérate, amor, suave, suave. Hay que escribirlo, ¿eh? Dale suave. Espérate, mi vida. Primero, di de nuevo todo lo que dijiste desde el inicio de espacio. Que te quiero mucho, Cris. Ay, a mí. Un beso, amor. El versículo es de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en la vida. Ay, eso es todo largo, amor. ¿Lo podemos hacer por la mitad? De Jehová es la tierra y su plenitud, le puse. Gracias. Y le van a estar escribiendo bien esos versículos. No, yo lo corrijo ahora. Porque ahorita, mi amor. Tú sabes muy bien que la canción va a sonar otra cosa, tú lo sabes. 809-531-9650. Vamos a hacer una canción con versículos de la Biblia utilizando la inteligencia artificial. Adonis. Yo tengo el mío, eh. Primera de Corintios, 15-32. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Eso lo dicen, Corintios. Ay, pero fuerte la Biblia. Y el otro es Isaías 60-22. Déjame buscar ese, que se me lo mandaron. Déjame ver qué dice ese. Hay siempre unos versículos que la gente tiene como empaquetado ahí, como en Q. Aquí. Dime. Salmo 37-4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. No es un viejo, mi amor. Es Jesús. Es Dios. Sí, porque ahorita le dicen, deleítate en el Señor y buscan un viejo. Pero que pesifiquen. Y cuando Él dice, y Él te concederá tu deseo de tu corazón, ya tú sabes. Chapealo. Con razón a que tienen tanta... Perdón, esa es la palabra de Dios. Isaías 60-22. El pequeño llegará a ser humillar. El menor una nación poderosa. Pero recuerden, espérate que voy escribiendo el paso. Sí, porque tú sabes que yo hace... El pequeño va a ser grande. Si estoy escribiendo en un iPad, voy a agregar el mío, que saqué ahorita, que dice de la siguiente manera. Ese viene en otro verso, que dice de la siguiente manera. La prostituta puede costar una porción de pan, pero la mujer de otro hombre puede costarte la vida. Ya tú sabes, Joan, no te metas con una mujer casada. Yo me meto con la mía, obviamente. 8-0-9-5-3-1-96-50. Lo que voy escribiendo, Chris, sigue conversando. Bueno, me está gustando. Ahora recuerda poner el coro nuevamente, Joan. ¿No va? Como por la mitad. Ah, ok. Para que entonces se repita, como tú dijiste al inicio, tres veces necesitamos poner el coro. Me da mucha curiosidad cómo va a terminar este mashup. Esa mezcla, mi amor. Esa mezcla está muy fuerte. ¿Eso más tú dijiste el tuyo? No. ¿Cuál es el tuyo? Ella no quiere decirlo porque le da cositas. No voy a participar. Ah, tranquila. Voy a participar de oídos. Oye, yo entiendo, Joan, que lo adecuado no sería tú hacer una cumbia. Lo adecuado sería tú hacer una canción menos movida. Un reglutón. Un reglutón. Una balada. Una baladita. Un bolero. Un reglutón. Dejé la cumbia. Pero hay que verlo. Y no va a estar como aburrido con la balada. A mí me gusta cumbia porque hay canciones chéveres. Claro. Una tecno cumbia, Joan, tiene que poner tecno cumbia. Es otro género. Que es como tecno, pero no está quedando porque... Un Merenhaus. Ajá, o un Merenhaus. Ajá, ese me gusta, Merenhaus. Te voy a poner Merenhaus, la vaina de inteligencia artificial. Sí, sí, ahí hay de todo, ahí hay de todo. Mira, yo me acuerdo de uno de Dierrela. ¿Se acuerdan? Que un Merenhaus... ¿Cuál es el que dice? ¿Cuál es el que dice el coro inicial? Ah, voy, voy. Claro, porque tienen que saber cuáles son los... Claro, dice, beban todos de ella porque esta es mi sangre. Ya tú sabes. Beban todos de ella, beban todos de ella porque esta es mi sangre. Una pregunta, ¿cuántas barras de abajo? Porque cuando yo la veo hay un 16 ahí, o un 8. No, no, son dos. Vamos a ver, me dijiste entonces el género... Cumbia. Tecnocumbia, amor. Tecnocumbia. Este es el nuevo ritmo de... ¿Tú sabes que eso lo creo el hermano de Selena Quintanilla? Aby Quintanilla. La tecnocumbia. ¿Eso es lo que dicen? ¿Eso es lo que dicen? ¿Dónde está él? Él yo como que ya no... ¿Ya él no canta? Ya él es productor, no canta. Sí, y él tenía un grupo que se llama los Cumbia Kings. Los Cumbia Kings. Cumbia Kings, yeah, yeah. Y él era el que escribía la mayoría de canciones de Selena. Sí, su hermano. A ver cómo se escucha la alabanza, que no tiene nada de alabanza. ¿Cómo que no? ¿Tiene versos bíblicos o no tiene palabras malas? Dale, dale. Yo no voy a ver. Pero están fuera de contexto. Es que no hay palabras malas. Están fuera de contexto y mal organizadas. Vamos a ver cómo suena. Esto no va a terminar bien. Dale, dale. Vamos a ver cómo suena. A ver. Esto no va a terminar bien. Está cargando. Loire. Déjame ver. Beban todo de ella porque está en mi sangre. Beban todo de ella porque está en mi sangre. No hay papá para los malos. Dijo Jehová. De Jehová en la tierra. Y su plenitud. Comamos y bebamos que mañana moriremos. ¡Epa! ¡Pegó, pegó! Que me gusta, que me gusta. Ah, pero es una salsa. Es como una salsa. Salió, salió a lo loco. El señor que te concederá tu deseo, de tu corazón, la prostituta puede contar una porción de pan. Pero la mujer del otro hombre puede contarte la vida. Ese género no le pegue esa cantidad de líneas. ¡Ay! ¡Epa! Pero eso fue un flamenco, fue. Se encendió, se encendió. Déjame ver el otro, a ver si salió mejor. Dale, dale, dale. A ver si toca, a ver. Es que las letras son... La letra es... ¡Bueban todo de ella! ¡Ay! ¡Bueban todo de ella! Está dura esa. ¡Papamilla! ¡Papamilla! Ay, 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 el de Brasil, el de Brasil, el de Brasil, el de San Paulo. ¡Está muerdo todo de eso! ¡Que mañana moriremos! ¡Uh! Ah, pero el cubano. ¡Tiene el Señor! ¡Y mañana moriremos! ¡Tiene la tienda, tiene el Señor! ¡Y el te concederá tu que ser! ¡Esta! ¡De tu corazón! ¡De tu corazón! ¡La prostituta! ¡Uh! ¡Jajaja! ¡Esta parte como que no iba! ¡Que no iba! ¡Empatizó mucho! ¡Empatizó mucho! ¡Empatizó mucho! ¡Empatizó mucho! Todo iba bien hasta la parte de la prostituta. ¡Empatizó mucho! Yo lo dije que eso no estaba cuadrado. Vamos a agregar más y a cambiar el ritmo porque al parecer no le gustó. Me gusta esa para ir como en un botecito en la playa, ¿no? Sí, sí. Y uno ahí alabando a Cristo. En Playa Caribe. Es que eso me da Brasil, eso me da Brasil en Carnaval. ¡El río, el río, el río, el río! ¡Aló! ¡Hola! Oye, Salmo 30, versículo 11 al 2. Dice, ha cambiado mi lamento en baile. Eh, ceñiste, me lo ceñiste de alegría. Por ahí que va, pero pega, va, va. Por ahí que va, no. Tienes que saberte del versículo. Tienes que decir el versículo mío, búscalo en Google. Lo tengo aquí, mira. Has cambiado mi lamento en baile. Exacto, espérate, espérate. Me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré callada. ¡Al paso, mi vida! ¡Al sin Yoki! ¡Ven 1.5 esa nota de vos! ¡De paz! De paz, yo me dejo gay, yo me pongo nervioso y hablo rápido. Ah, no, mi amor, no te pongas... Vamos, relájate. Ya, ya lo escribí, ya lo escribí, gracias. Sí, porque yo me tiré en el versículo largo y dice, has cambiado mi lamento en baile. ¡Ya! Bueno, dime. Es que si no hay entonces un versículo, está cogiendo una baile. Señora, en Filipenses 4.13, todos los pueblos en Cristo que me fortalece. Ok, amor, gracias. Yo no mencioné ese versículo. Gracias. Yo no mencioné dos y no era ese. Voy ahí. Dale. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Qué linda es la palabra de Dios. ¿Palabra de Dios? Te alabamos, Señor. Espérate, pero repíteme lo que lo estoy escribiendo. Estaba que es lento. Total, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. ¡Guau! Yo te voy a venir. Esto es un momento solemne. Eso es el domingo, ocho de la mañana, tuve una camisita blanca, sentado atrás. Y ahí dicen palabras... Voy a cambiar el género. Dime, voy a coger esta llamada para entrar. Hola. Versículo Cultura 01. Al pan pan y al vino vino y en tu hue... No. Ey, ey, pero tenés que dejar, tenés que dejar. Pues no estamos en esa. ¿Y es un versículo como que radica al pan pan? Yo creo que hay uno que dice al pan pan y al vino vino. Eso no es un dicho, perdón. De verdad, justamente como que no... Tú no viste que él estaba ralando, él dijo, hay que ver el ciclo Cultura 01. Sí, 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 sí. Por eso es para que ya le cerró. Tiene como dicen, ahí tiene, you need to read the room. Ok, mala, mala, mala. ¿Buena? A él, a él, a él. Lo que él quería decir era al pan pan y al vino vino y... No, no, pero vas a repetirlo. ¡Pero déjalo yo! No, es porque lo voy a dar. No me dañen el mundo. Estamos haciendo algo súper lindo y hay cosas, eso para reírnos. Sumaili me va a dar el género, ya que ella es la jefa aquí. Balada. Balada. Inténtalo, vamos en romance. Lo dije, algo más suave, yo lo dije. Yo quería un Dembow. No, nunca, 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 Dembow. Lo que están llamando es que se aguanten un chin en lo que generamos. Estamos en el cemento de la canción con inteligencia artificial cristiana. Hay una canción, que es un merengue, que se hizo famoso, Alberto lo puso aquí, de una mujer. Quédate, quiero una banda en vivo, déjame ver si lo encuentro. Cristiana. Ayúdame, Dembow. Ay, sí, ese es muy chula. Loco, ese arreglo de esa canción en vivo, loco, eso está durísimo. Es como un perico lipeado. Y yo lo puedo sentir. Sí, sí, déjame abocártelo a ver. Vamos a ver. ¿Cuándo él me toca se llama? Vente por la línea de Kairos. Por ahí. Déjame ver, vamos a ver cómo quedó la canción luego de los aportes de los oyentes de cultura. A ver cómo suena. Embalada, vamos. ¿Qué sucedería en Romero? No hay paz para los malos. Dijo Jehová. Es una balada. De Jehová es la tierra y su plenitud. Balada, por favor. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Deleítate en el Señor. Es una balada. Y él te concederá tu deseo de tu corazón. Y ella dijo balada. La prostituta puede costar una porción de pan. Ay, Dios. Pero la mujer o el otro no me puede costar. Esa parte era que tú. Es balada pop. Pero empecé aquí va a ser como mamá. Esto es malito termino de que balada pop. Es lo que le llamo. Es balada o en pop. Está buena, está buena. Por tanto, sean perfectos. Como Jesús. Así como su Padre Celestial es perfecto. Ahí se quedó. Ya, ahí terminó. Está bonito. Está bonito. La prostituta no va por ningún lado, señor. Esa es la parte como disonante. Esa es la parte discordante. La otra. Otra balada. Está más movido. Una balada. Esa es la gente igual que son tarrof. Sí, está más movida. Está más activa. A mí me da Silvestre Dango. Está más movida esta, sí. Vamos a ir atrás rápido. Y bebamos que mañana moriremos. Ahí viene. Deleítate en el señor. Y él te concederá tu deseo. De tu corazón. O sea, me gusta más. La prostituta puede costar una porción de paz. Es verdad. Pero la mujer no va por siempre. Choca, choca. Choca, choca. Puede costarte la vida. Has cambiado. Está bien. Mi lamento en baile. Todo lo puedo es Cristo. Que me fortalece. Por tanto, sea perfecto. Ahora, ¿se puede poner en voz femenina? Por favor. Ah, ¿tú lo quieres? ¿En voz femenina? Vale, Marcela Gandara. Inténtalo a ver. Eso no se puede poner, creo. Algo me dice que eso pega en voz femenina. ¿Quieres agregarle algo? ¿Algo más? No, no, no. ¿Ya? ¿Quieres que le ponga el género diferente? Ya que dijiste que era aburrido. ¿Qué le pongo? No, esa está más movida. La segunda balada. La primera. ¿Pero no se puede poner con voz femenina? Sí, ponlo en... A ver, a ver. Déjalo ahí. En ese mismo género, pero con esa voz femenina. Abre tus ojos. Ah, no. Dame tus ojos. Quiero ver. Dame tus palabras. Quiero hablar. ¿Cómo fue que ella entró en la canción? ¿Cómo fue que tú enteraste? ¿Con la canción? Dame tus palabras. Vamos a ver, vamos a ver. Yo me imagino que está en su casa haciendo oficio, cantando canciones. Dame tus palabras. Rita, tienes que manejar. Oye. Ah, espérate. ¿Por qué fue? Voy a ver si sale en voz femenina. Dale, a ver. Va a salir. Va a salir, va a salir. Ahí, a ver si sale y vamos a hacer la última prueba. Ok. Para ver cómo queda. Déjame ver. Vamos a ver. Ah, hay una ranchera. Ay, pero... Tú dices mujer y tú saques ranchera de una vez porque se llenan de odio. Oye, joven. ¿Qué? Te van todos de ella, porque esta es mi sangre. Nancy Amancio, de una vez. Te van todos de ella, porque esta es mi sangre. Eso puede ser que la voz... No hay paz para los manos, dijo Feodá. Es frotadura. Sí, sí. De Feodá es la tierra y su plenitud. Epa. Muño. Tomamos y bebamos. Viene la prostitución. Que mañana moriremos. Mañana te esperando. Por el segundo. Deleítate en el señor. Y él te concederá tu deseo de tu corazón. Suena mago. Y quito la prostituta. La prostituta puede costar una porción de paz. Soy la mejor. Yo sabía que sea con voz femenina. Con voz femenina. Pero la mujer del otro hombre puede costarte la vida. Esa canción está dura. Dale, súbela. Por no falco. Cambiando mi lamento en baile. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, pues tú estás cansado. Por tanto, sea perfecto. Bueno, se la va a ser yo. No es el chico. No sorprendes todo el día. Así como su padre celestial es perfecto. Ya, pero que dura. Oh, oh, oh. Gloria, tú tienes unos tonos. Sí, sí, quedó bien. Chinos, de melodía china y que le da el toque. Y faltó la última. Sí. Vamos a ver cómo quedó la última con voz de mujer que pidió Somaili Castro. A ver si carga. Sí, le da la gana de cargar. Ah, porque tira dos. Sí, él cuando tú haces el prompt, él te tira dos versiones. Ok, ok. Para ver cuál de las dos suena mejor. Dame ese sujeto. Un bolero. Oh, oyele ahí. Después que no le dije bolero. Bueno, pero yo no estoy bolero. Vamos a ver. Que intro, que intro. Oye, su hermano en esa iglesia, mira, arrecian. Esa cosa se me hace para concierto. Bueno, la denuncian. Que van todos de ella porque está en mi sangre. Que van todos de ella porque está en mi sangre. Eso me va a poner ya. 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 No hay paz para dos manos, dijo Jehová. Él quedó bien. Jehová es la tierra y su plenitud. Esta guitarra está un poco. Vamos y bebamos que mañana moriremos. Deléitate en el Señor y Él te concederá tu deseo de tu corazón. La prostituta puede costar una porción de paz. Ay, pero la mujer del otro hombre puede costarte la vida. Te entiendes. Coño, hasta la trompeta un poco. Y yo estoy cambiando mi lamento en baile. Y yo estoy cambiando mi lamento en baile. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Por tanto, sean perfectos. Así como su padre celestial es perfecto. Hey, hey, hey. ¿Viste cómo entro? No. Oh. Hey, pero nada, van. Ahorita bajo yo todas esas canciones hago un play-lay de Spotify para que la gente... eso se llama vibrato vibrato es lo que hace cristina que eso es vibrato y lo otro era cristina hace mucho melismas que son adornos que son melismas para que el tono le salga yo no sé cantar obviamente ahora hay voz de pecho si vos de cabeza tiene mucho y vos nas y vos nasal yo soy aquí de yo soy nasal segura bueno tú puedes hacer los ejercicios como mame mi momu mame mi momu y así tú vas hasta do re mi fa sol así en con esos ejercicios el próximo tú cantaste la vez del caraoque que fuimos un coro de cultura del aniversario sí tú sola no tú estás bien no no yo era la mujer pero en el próximo carao que te quiero al cantar sol a ver que no sea selena por favor hay pero yo canto siempre selena es el problema no me queda más esa y sobre todo es que levantarme todos los días a trabajar vamos una pausa aquí en cultura radio regresamos con porque yo no sé cantar está bien como yo como yo como yo como yo como yo como yo